Otra citita más para la colección Sígueme en la plataforma morada, hostia Soy el único tonto que hay en España No lo creo Es así, soy la persona que conozco una mujer y si me gusta a los dos días puedo estar intentando vivir con ella Pero eso no se le llama tonto, se le llama un poco desesperado, ¿no? O sí, vale Y eso no le gusta a las mujeres Sí, ha estado casado tres veces, sí ¿Tres veces casado? Bueno, ha estado te casado tres veces, oye, mira ¿Tú te enamoras con facilidad? Sí, con mucha facilidad Ya lo veo, tres matrimonios Yo soy muy intenso y muy romántico No parar de hablar con ella, de preguntarle Me huele un poco a dónde estás y qué haces y por qué no has venido y por qué Y es que yo, y es que tú, y es que... Y darle whatsapp, de decirle buenos días, buenas noches, buenas tardes A ellas les agota Me han dicho que ese es mi fallo Eres pesado Amigo, ¿y por qué no aprendes de los errores un poquito? Es que yo creo que una tóxica ha hecho hombre Si yo creo que un poco tóxico tiene pintita, ¿no? Porque claro, aquí no cuenta la historia entera El problema no es que el de los buenos días, o las buenas tardes, o las buenas noches El problema es que él exige que hagan lo mismo para sí mismo Yo estoy todo el día encima de tuyo, y tú tal, y tú cual Y la chica, pues, un poco aquí, por favor Suéltame el brazo Bueno, el más intenso y tóxico que ha pasado por aquí Amigo, si te han dejado, te han dejado Me jodas Si te han dejado, te han dejado Yo hago como si nada Me cago en la puta Mal rollito, ¿eh? Pero sí que ha ocurrido, me ha dejado Vale, a ver Hola, Usa Hola ¿Qué tal estás? Le ha gustado, es que le da igual lo que entrase por la puerta Le ha gustado Pascual, a Pascual, Usa Usa ¿Tantarado? Pascual, a Pascual, Usa Usa Yo bebo cervezas en el co Ok Si no me gusta una cosa, yo no te voy a decir que me guste Porque es que me lo vas a notar Y se me nota Yo no puedo mentir Y aquí se está notando un poco, ¿no? No le ha molado a Miguel, creo, ¿eh? ¿De dónde vienes? Yo de Almería Ah, en Almería Sí ¿Y tú? De Cieza Vuelve de Murcia ¡De Murcique! Estamos bonico Estamos bonico A hecho de Murcique Y para ti como agradable A ver, ya me estás viendo a mí, coño ¿Y qué? Cuéntate algo ¡Qué grande la Usa! ¿A qué te dedicas? Viendo cosmética natural Muy bien Muy bien Me gusta muchísimo A mí me pasión El labio se tanquido para abajo Me ha echado un poco para atrás No sé Ay, señora Pero no se meta usted con lo físico que usted también tiene para decirle cosas Señora, Usa, Murcique Me dedico a esto ¿Al vino? Yo soy camarero ¿Camarero? ¿Pero camarero, restaurante, cafetería o de qué? En restaurante Esto de aquí, la forma del labio Que la tiré muy baja No sé, yo no me veo besándome con un hombre así Con el morro, sí Es un poco hipócrita Porque usted, señora, también Los labios los tiene un poco de Supongo haber fumado o algo, ¿no? No sé Pero de verdad Mira, tanto que el dinero se destina a gilipolleces en este país Yo creo que Que venían de invertir en que Se subvencionen espejos en casa La gente no tiene espejos en casa Te dan un espejo en casa Si tú te sientas a meditar delante de él durante 20-30 minutos al día Las personas mejorarían muchísimo En autoestima, en valores, en tratar al prójimo En su propia vida En mejorar, en desarrollarse Venga Un ministerio de espejos Lo monto yo Y encima tengo más espejos para posar en casa La gente se ha puesto bastante nerviosa Porque dicen que es un programa como muy Malo Y demasiado Intenso Y demasiado directo Y que se ve de todo Pero a ver, en realidad Y que te le basure, no sé qué Pero en realidad Es que Es un first dates Pero que están en bolas Y te hace gracia Y ya está, ¿sabes? O sea, sí Es morbo puro, ¿no? Sí, es Echarte la risa fácil Pero Coño ¿Hay algo más sano que eso? O sea, al final Yo no lo veo tan Absurdo, por ejemplo Porque es como un estudio, ¿no? O sea, en realidad es sociológico Un poco Como personas Como piensan las personas y tal No es tan como, por ejemplo Una isla de las tentaciones A mí no me gusta Lo probé a ver Y traerlos al canal Pero es que no pude Me vi solo un programa Y dije Es que no puedo Porque era más Simplón Más tontería Más predecible Más tal Aquí al menos Mira, pues Ven diferencia de gusto No sé qué Te salen unas risas No he visto nada, ¿eh? Del programa Solo he visto Dos clips en Twitter Porque hubo una funada grande Cuando salió Pero en realidad también La gente es un poco estúpida Porque resulta ser que Este programa No es De España O sea, no se lo han inventado Este programa Lleva un montón de programas No sé si es en USA O en UK Y llevan emitiéndose Un montón de tiempo Han traído la versión Aquí a España Además Se emite por Televisión privada No está al alcance De los niños No sé A mí no me parece Tan mal Que se ven pitos y tetas A ver tú Yo de verdad Si lo pudiese ver aquí Lo veríamos aquí Nos echaríamos una risa seguro Pero como no lo puedo ver contigo Prefiero no verlo solo Porque te voy a echar de menos Así de real es lo que yo siento por ti Es de UK originalmente Sí Aquí tuvimos a Dan y Eva No tengo ni puta idea Lo que es eso Están guionizados igual Los dos son falsos Joel Naked Attraction es falso Ni puta idea Pero si van adultos al programa ¿Qué tiene de malo? La gente se hace muy la mojigata a veces Sí, sí Yo no lo veo mal Qué bonito Lo que la isla es más guarrete Ya, pero es que la isla A mí no me gustó Porque Esto al rato lo mismo Fiesta Un poco Un perfil Bajo De inteligencia Muy predecible Todo el mundo enfadado Y no sé qué Y que seguro que Eso Está guionizado Se nota mucho Probablemente First Days En muchas ocasiones También esté guionizado En muchos episodios Que hemos visto Y que yo he traído En otros Estoy seguro que no Porque yo no fui guionizado Ni nada Y Pero ahí se nota mucho Tío Que a lo mejor Parejas son realmente Un poco fake O que ya van En las últimas No sé A mí no me suscita No me gusta ¿No bebes alcohol? No ¿No? ¿Nada? Como mucho Sí, como mucho A lo mejor me tomo Una copica de sidra ¿De sidra? De sidra ¿Vino? No me gusta ¿No? Es que a mí me encanta A mí no me importa Hombre, una cosa Que sea un pipera Yo que no Pero a mí Que beba vino A mí no me importa Y además Lo he estudiado Y me dedico Y en el restaurante Me gusta vender El vino El demás Pipera Echis parte todos los días Coño Comodito, ¿no? Muy bien Cada sorbo que le pegaba Me ño la copa Eso sí que me pone nerviosa Está estupendo Que incomodito, ¿no? ¿Seguro que no quieres Ponar un poquito De vino blanco? ¿Qué? ¿Blanco? Todavía menos No me gusta Ese sí que Nada Ese sí que da Nada de nada Si no bebe Mata un poquillo Mata un poquillo La conversación O la cena Pero vamos a ver ¿Qué tendrá que ver, hijo mío? Que beba o no Con que le puedas hablar De las 300.000 cosas Que hay en el universo Hay 300.000 cosas en el universo Si no bebe vino Ya nada de nada Si no bebe No me acompaña En lo mío Y me interesa también Me gusta también Que me acompañen En lo mío Hostia, de ciencia De ciencia Ciencia ¿Pero esto está cerca de Águidas O está pasado Murcia? No, es de Murcia 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 Están más pegados Para Alicante Ah, más pegados O sea, pasado Murcia Entonces Pasado Murcia Más pegado Alicante Claro, ahí está Hay que decir que ella es de Murcia Y la gente de Murcia Es bastante seca ¿La gente de Murcia es seca? Yo los cuatro murciéniques Que he conocido La verdad me han collo De puta madre Son muy buena gente ¿Tienes que eres divorciado? Yo sí ¿Ya mucho tiempo? Yo me he casado tres veces ¿Te has casado tres veces? Sí Es que no aprendo con la primera Ni con la segunda Ni con la tercera Dijende de Amor Hermoso El tío orgulloso, eh En algún sitio tienes que tener fallo Dicen que soy pesado ¿Eres pesado? Sí ¿Pero por qué? Porque soy demasiado cariñoso Y me hago pegajoso ¿Pegajoso? Eso es lo que dicen ellas No, no Como lo camufla Como lo camufla mi colega, eh No, me dicen pesa Porque soy muy cariñoso ¿Cómo podemos darle la vuelta A los hechos con palabras? Para no decir realmente Que soy un pudo plasta Y que no me soporta Ni en mi casa Y que soy un toxicazo Porque yo creo que Porque yo creo que es eso Sinceramente Yo creo que no Porque yo siempre estoy Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Buenos días, cariño Buenas noches, cariño Buenas tardes, cariño ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has salido a trabajar? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Has descansado? ¿No has descansado? ¿Y te dejan por eso? Sí ¿Sinceramente por eso? Sí Me dicen que yo los quiero mucho Y que ella no me puede querer Como yo la quiero a ella Y que entonces Me tiene que dejar Joder, le dejan por ser Demasiado buen amante Le dejan por ser Demasiado buen hombre Le dejan por ser Demasiado buen marido Sí, claro Joder, tío Es demasiado bueno Es increíble como ¿No? Nos cubrimos, eh, las personas Que vamos a ver Tres parejas que te dejen Porque me digan a mí Que le estás dando Mucho cariño Que buenos días, cariño Buenas tardes, cariño ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo vas a pasar el día? Cuando una mujer Lo que más le gusta es eso Pues la verdad Que no me cuadra Estoy escuchando Digo Es que yo no sé lo que es eso Buenas tardes, cariño Buenas noches, cariño ¿Cómo te encuentras, cariño? ¿Cómo vas a pasar el día, cariño? No, en serio Joder, eso te lo estoy diciendo en serio Madre de la madre, no sé Ella es de Murcia Entonces Eh Seguramente no le han dicho nunca Cariño, ni te quiero, ni ¿Ese tío es gilipollas o qué le pasa? ¿Que la gente de Murcia No se dice te quiero ni nada? Mira, no está en Murcia En mi puta vida Pero me van a montar ahí Una estatua Solo de defenderle Pero me cago en Dios ¿Qué pasa que es de Murcia? Qué puto pesado Qué racista, Dios mío Eso es como Que los catalanes somos agarrados No Es que no es verdad Es que Cuántas tonterías, de verdad Te estás buscando a otra mujer Para casarte Pues ya estás casada tres veces Bueno, nunca se sabe Ya Yo me casé una vez Y luego tuve una pareja Que era de allí Estuve con él seis años Pero nunca llegué a vivir con él Nos veíamos ¿Una pareja seis años Y nunca llegaste a vivir con él? Solamente nos veíamos los sábados ¿Solo los sábados? Chau, con rollo Con rollo Soy cansada Me digas tú a mí En seis años Que me vea solo un día a la sabana Madre de Dios Pero ese día duro, eh Hostias En seis años Ese día pa, pa Sin descansar, eh Ese día pa, 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 pa No me jodas, tío ¿Tú te crees que sos de verdad amor? Pues no Seis años Con él Vamos Es que ni me llevo ni un día allí Yo lo veía solamente los sábados Porque venía a mi pueblo Eso no es una relación Eso no es nada Entonces yo digo Es que yo necesito Una persona que de verdad me quiera Yo necesito que me quieran de verdad Como yo soy Que me respeten Y que me valoren ¿Tú tienes alguna fobia? Yo tengo una muy grande ¿Fobia a qué? ¿A ser demasiado bueno en la cama? ¿A ser demasiado buen amante? ¿Y lastimosamente lo soy? A las serpientes Pero que me puedo quedar muerto, eh Sí Yo si las veo No es una cosa que me haga gracia Pero no me da fobia Eso no es normal ¿Sabes lo que me da mucha fobia? Que me causa una ansiedad Que me se pone el pecho Falta hasta el aire Meterme con el coche en la autovía La gente La gente está muy rara, eh Yo no tengo ninguna fobia Bueno, quizá un espacio así cerradito, ¿no? Un espacio heavy cerrado Podría ser, sí Vale Que no me pueda mover mucho Rollo ataúd Rollo Oye, pero es que eso Para todo el mundo le entraría ansiedad Pienso Pero... Lo dice por el peaje de 30 euros ¿Eso te da? No sé Es que es una sensación Cuando entro Físicamente no Si entiendo mucho No es mi físico Para nada Salí por el carril de aceleración Y cuando entro Una cosa me da para arriba ¿Sí? Nunca he tenido un perfil Pero siempre me gustan Las mujeres Sobre todo Que aparenten menos De la edad que tienen Si es que no son más jóvenes No me gustan Las mujeres Que tengan excesivamente arrugas Se pone exquisito el colegón El divorciado tres veces Intensito Super mega ultra Amante Y buen marido Se pone exigente Me cago en la puta Me gustan las mujeres Con mucho pecho Claro, pa' ti ¿Tu salto cuándo es? El 17 de mayo El 17 de mayo Hostia Yo le he dado lo del santo Porque no me acordaba su nombre Es solo Es solo tu nombre O sea, en el mío son tres Son tres nombres Ah, vale, sí San Pascual Bailón San Pascual Bailón Pura táctica en realidad, eh Lo del santo y tal Aunque me suena tres cojones el santo, ¿no? Se llama USA USA Ahí me dicen USA Me han dicho USA No lo entendía yo Entonces ya no sabía por dónde iba Igual era de Estados Unidos ¿Y por qué te dicen USA? Pues con USA ¿Eh? De Pascual USA De Pascual USA Me he quedado blanco Me he quedado blanco Pascual USA Bueno Yo tengo la madre de un amigo mío El Lina El de Pascuala El Lina Pero es de eso Es de Pascualina Esto es Lina Sí que lo puedo entender Pero lo de Pascual USA No lo había oído nunca ¿No? Vamos a tener que beber un poco más de vino No hay amigo legón, eh A la mujer no se la va a llevar La mujer no le ha gustado Pero no veas cómo ha pimplado, eh Me cago en la puta Hostia El tres putes divorciado Marido perfecto Amante perfecto Hijo puta Te acabo el epimpla Miguel ¿Tú tendrías una segunda cita con USA? Pues yo es una mujer muy simpática Y muy divertida Pero yo no tendría una segunda cita con ella Porque creo que somos bastante diferentes Lo del vino no importa Pero creo que tenemos pensamientos diferentes Y... Menciona lo del vino en el no Mi colega al menos alcohólico Menciona lo del vino De verdad ha sido algo contundente USA ¿Tú tendrías una segunda cita con Miguel? No, Miguel No, Miguel Simplemente porque no eres mi prototipo de hombre Y físicamente y como persona Pues no me ha gustado A la calle Muy bien Y cada uno por su lado Muy bien Y espero que te case Pero conmigo no Una citaza Yo no entiendo cómo están las personas Yo no entiendo cómo está la gente Yo no entiendo nada Pero intentad ser felices Y para ser feliz deberías de verte esta cita de aquí Te va a hacer feliz Confía en mí Te va a hacer feliz Escríbete Que también te va a hacer feliz Y pon el código YOLU10 Que te hará más feliz aún Besad Guapos, guapas Y guapes Si queréis hacemos un make attraction Eh... Aquí Me desnudo yo y me decís si os gusto Dejadme en los comentarios Gracias Gracias